Y tenemos esta información de una nueva tecnología bien interesante que puede ayudar a resolver muchísimos problemas en el mundo. Hablamos mucho de tecnología de consumo, aquí era de nuevos iPads y nuevas computadoras y Windows 11 y nuevos drones y cámaras, pero hay tecnologías que ayudan a salvar el mundo, ¿no? Y este es ese tipo de tecnologías importantes. Corea, unos científicos acá en Corea acaban de descubrir una nueva solución con una membrana de nanofibra, lo quería decir correctamente. Sí está bien, ¿no? Una membrana de nanofibra. No sé qué es eso, pero suena científico e importante. Básicamente yo creo que son fibras súper chiquitas que hacen el proceso de filtrar agua bien eficiente y ayuda mucho a poder, el proceso de destilado, hacerlo más eficiente y más efectivo con aguas más contaminadas. Entonces el ejemplo que dan aquí es si tú agarras agua del mar, no te puedes tomar el agua del mar porque te puedes enfermar, te da más sed porque tienes sal. O sea, si sabes que cuando gente se queda náufrago, náufraga, que náufraga, que náufraga. Aquí ando otra vez pegándola con palabras. Cuando la gente se queda atorada en el mar, toman agua del mar porque piensan que eso los va a ayudar a sobrevivir más. Pero la sal en el agua te da más sed, te deshidrata más. Entonces cuando tú tomas agua del mar, te va peor. Entonces si están atorados en el mar, no tomen agua del mar. Esto lo que hace es agarra agua del mar y le quita el 99.9% de sal y contaminantes. Entonces eso ayuda muchísimo para poder en países donde tienen escasez de agua. Ah, güey, pues hay mucha agua en el mar, ¿no? De que traerte, no sé, un litro de agua del mar, no, le quitas un litro de agua al mar y ni se ve la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente el poder llegar a tomar agua del mar directamente, ya hay soluciones, ¿no? Ya hay plantas de tratamiento de agua grandotas que se dedican a filtrar y todo esto. Pero este tipo de tecnología supuestamente es más chica, más eficiente, más económica. Y podemos ver aquí el diagrama de más o menos cómo funciona. Sí necesita como que una fuente de poder, aparentemente. No soy científico, o sea, hay alguien acá experto en tratamientos de agua igual y me va a corregir. Pero creo yo que como que ahora sigue siendo una máquina que necesitas algo de electricidad y de poder para correr y que funcione de manera efectiva. Y no se ve que sea un producto de consumo, ¿no? No vas a poder comprar esto en el Walmart. Si no, esta es una tecnología que van a implementar plantas de tratamiento de agua que va a ayudar a construir más y a poder filtrar agua de manera más eficiente. Estos científicos en Corea ha sido una noticia grande, grande esta semana, al menos en el mundo de tratamiento de agua, con esta tecnología nueva de las nanofibras. Dice aquí que 20.000 plantas de destilado alrededor del mundo lo que están haciendo es meter agua del mar y que esta nueva tecnología va a ayudar mucho a hacerlo más rápido, más eficiente y más económico, ¿no? Que es lo que todos queremos facilitar el agua para todos. Porque tenemos la fortuna, bueno, al menos acá en las partes de México donde vivimos nosotros, que hay agua, ¿no? No es mucho problema, ¿no? O sea, le abres al... sale agua de la llave mágicamente, ¿no? Y por lo general, digo, no está perfecta, pero está limpiezona, ¿no? Sí. Pero hay muchas partes del mundo donde sufren, muchas partes del mundo donde no tienen acceso a agua, batallan mucho para conseguir agua, se enferman por tomar agua que no está adecuada. Entonces, espero que esta tecnología llegue a más partes del mundo y espero que lo puedan hacer a un tipo de escala consumidor, ¿no? De, güey, yo quiero comprar uno para mi casa y tenerlo así en mi casa y que esté filtrando el agua. Y si es como dicen, que es más eficiente y mejor y todas las innovaciones que tenemos, pues puede ayudar muchísimo. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? No, pues básicamente coincido contigo. Me ganaste la palabra de decir que sí, que esperemos que llegue algo más pequeño, algo más consumidor, algo más que puedan, no sé, digo, sabemos que, no sé, que en África no hay agua y cosas así. O sea, en lugares como tú dices, remotos, donde no hay acceso tan fácil, pues bueno, que sea algo como más pequeño, ¿no? Más de que puedas ayudar a comunidades que no tengan acceso. Pues, digo, es a lo que le están apuntando estos científicos de Corea. Dice aquí en el reporte que hace el proceso en minutos, que es parte de la innovación más grande, ¿no? Típicamente un destilado o una planta de tratamiento de agua toma horas. O sea, toma horas en que el agua se haga ya viable para tomar. Aquí dice que en minutos el agua está lista. O sea, agarrar así un vaso de agua del océano y meterlo por este proceso y en un par de minutos ya tener agua para tomar es algo súper innovador y especial. Y dice aquí que si logran comercializarlo de alguna manera eficiente, esto pudiera ayudar a más de 3 mil millones de personas en el mundo que se ven afectadas con agua sucia, con agua contaminada. Entonces, esperemos que suceda. Si hay algún tipo de actualización de esto, se los hago saber. Por ahorita lo importante es que tenemos nuevas tecnologías para filtrar agua y esto pudiera cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!